¿Qué es la esperanza de la posibilidad de construir un Chile? Está aquí, encima. Aquellos que los denostan, aquellos que los denigran, yo les diría que actúan como actuaban en dictadura, como cuando nos trataban de locos, como cuando nos decían que los nuestros eran presuntos. Ya no se sostienen. No son un grupo único. Los jóvenes, los estudiantes han logrado convocar a todo el país a lo largo y ancho de Chile, ya no solo a demandar una educación justa, una educación estatal. Lo que ellos han logrado es, junto a la organización social y política, no de aquellos que se venden al modelo y hacen todo en consenso y acuerdo, sino que de aquellos de verdad que quieren construir un Chile distinto, de decir que aquí no nos detiene nadie. Vamos a construir y a conquistar ese gobierno por el cual nuestro presidente Salvador Allende y nuestras víctimas de la dictadura y de la transición ofrendaron su vida. Bueno, retóricas, por supuesto, de un discurso que intenta alejarnos del tema. Y más que nada, como yo creo que viene desde el sentido común, viene desde el sentido común en entender los derechos humanos y en conocerlos. De hecho, como que los pasan en el colegio, o sea, no defenderlos es como, loco, ¿para qué estáis yendo a la escuela? Bueno, si nace un movimiento tan grande como un movimiento social por la educación, en donde se nos ha pasado a llevar como quieran, con el mismo artículo 36 de los derechos humanos, el derecho a la educación, claramente tenemos un estudio de lo que son los derechos humanos. Sabemos que existe un derecho por la educación en donde tiene que ser libre y gratuito para todas las cosas que con el lucro acá no se cumple y nosotros salimos a la calle por lo mismo. Entonces, claramente existe también lo que es la hoy y la experiencia que pasa las familias o los que vivieron en tiempos anteriores donde los derechos eran obviamente mucho más atentados, pero aún así creemos que con esta constitución los derechos siguen siendo atentados y nosotros queremos volver a recuperar derechos tan importantes como el que es el de la educación o la salud. Yo creo que es un argumento que es poco válido y desesperado por la derecha, ya que todo lo que vive en el país tenemos derechos y exigimos, es un deber fundamental saber las atrocidades que pasaron en este país para que nunca más vuelvan a pasar. Bueno, creo que esas cosas no se olvidan, tampoco se perdonan. Y eso es algo que marca al pueblo entero, a la gente entera y dura y persiste todos los años. Y por eso creo que también a los jóvenes nos llega a eso, lo que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros depasados. Y las muertes que fueron en Chile, la persecución y todo eso. Sí, los jóvenes ahora se están informando, están sacando su voz y bueno, eso está bien. Somos una generación que sacó su voz y ahora estamos acá luchando. Todo lo que pasó en ese tiempo a nosotros nos incumbe como jóvenes. Yo estudio pedagogía y sé la historia. Sí, quizás de más de las personas que me critican, que no sé nada. No sé, ayer discutí hasta ahora de la noche por Twitter con gente que decía que a esta protesta le da mínima para participar eran 38 años. Acá somos los hijos, todos nosotros los jóvenes somos los hijos de la transición a la democracia. Somos la generación sin miedo. Y por lo mismo creo que todo el movimiento estudiantil, la masividad de estos movimientos, los movimientos ecologistas han demostrado más que claro que los jóvenes estamos acá, tenemos una conciencia, tenemos un ideal y podemos hacer cambios reales. A mí me enseñaron mis papás sobre todo que uno tiene que educarse en el tema también. Es cosa de leer, si el que quiere saber puede instruirse en el tema. Entonces uno puede saber y va en uno, va en uno, seguir luchando por sus derechos y por lo que va pasando. Además que todo no se ha terminado. Va primero en uno. Si uno lo hace, el de al lado te mira y te sigue. Y así uno se va enterando de las cosas, porque si no, esto queda tapado. Y eso es lo que quieren, que esto quede abajo y que quede tapado siempre. Esa es su idea. La gente puede decir que no vivimos en esa época, no lo vivimos, por lo tanto a lo mejor no tenemos derecho a manifestarnos en contra de eso. Pero creo yo que ese hecho, en este caso el golpe militar, generó lo que estamos viviendo ahora. O sea, generó un antecedente, consecuencias rotundas de lo cual estamos viviendo ahora, que ahí sí creo que podemos entrar como ente de juventud a manifestarnos. La principal tarea, sobre todo, es primero criminalizar a los culpables, está claro. Ojalá que se cumpla la justicia y nunca más. Nunca más y construir nosotros ganas y poder popular, pues si al fin y al cabo somos más, somos muchos más siempre. Hay un sector importante, la juventud, que por la experiencia, por lo que puede ver, se expresa sobre todo en los secundarios, que es una generación que se levanta sin miedo, que se enfrenta con la policía a pesar de que el gobierno los reprime. Por eso me parece que es un punto importante, que marca un cambio en la subjetividad, en la conciencia de los estudiantes, que es una generación que nació sin miedo, de una generación que se enfrenta, que se organiza, que lucha desde abajo, contra la policía, contra toda la herencia pinochetista, que tanto los gobiernos de la concertación como de la Piñera han dejado intacto. Y a los jóvenes les diría que se sigan movilizando, que sigamos generando conciencia, que la lucha no termina con una conquista, que a pesar de que no lleguemos a las conquistas de lo que nos proponemos, la lucha sigue y es una lucha que lleva mucho tiempo, nadie dijo que va a ser fácil. Entonces creemos que es muy importante que nos sigamos organizando, que nos sigamos movilizando, a pesar de los gobiernos y a pesar de los sectores, de los gobiernos que gobiernan para determinados sectores, y que esto debe ser muy fuerte y debe generar conciencia en todo el pueblo. En la Argentina estamos muy contentos porque creemos que es muy importante la movilización en los compañeros estudiantes, el pueblo chileno y la unidad sobre todo del pueblo chileno entre los trabajadores y los estudiantes, creemos que es fundamental para lograr estos cambios. y poder generar en la política alternativa al pueblo, para que el pueblo pueda elegir y realmente pueda tener un gobierno que gobierne para todos, para algunos sectores, sino para la población en general, donde se puedan ir obteniendo determinadas conquistas. ¡Mira, escucha! ¿Qué? Jamás será vencido el pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!